¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Noticia de última hora y es que acaban de detener al ex tertuliano del chiringuito François Gallardo después de dos años en busca y captura. Esta noticia la saca en primicia el diario digital de Sabadell, es una información de Jordi de Arriba, detenido en Sabadell, François Gallardo. ¿Y qué cuentan en la información? Bueno, dicen que un agente de Mossud Ascuadra que estaba fuera de servicio ha localizado a François Gallardo en Sabadell, tenía tres órdenes de detención de busca y captura desde 2017 acumuladas y ha sido hoy mismo cuando ha pasado a disposición judicial hoy martes y no se descarta, dice esta información, que pueda llegar a entrar en prisión preventiva dado que lleva esquivando a la justicia durante dos años y medio. Pero, ¿de qué se le acusa a François Gallardo? ¿Por qué está en esta situación? Está acusado de estafa continuada y falsedad documental. La fiscalía pedía cuatro años de prisión y una multa de 6.000 euros para Gallardo por quedarse 12.000 euros de un compañero de tertulias radiofónicas en diversas emisoras catalanas. Supuestamente había estafado a su compañero de tertulia prometiéndole que si entregaba 21.000 euros se los devolvería y con ganancias después de invertir en un fondo de inversión relacionado con el mundo del fútbol. Pero según la fiscalía solo le devolvió 9.000 euros de esos 21.000 que le había entregado el compañero. Y el abogado de ese compañero lo que pide son seis años de prisión por estafa en documento y por haberse hecho pasar por agente FIFA. Y nada, para acabar recordad que François Gallardo se hizo conocido por entrar en punto pelota, después por seguir en el chiringuito dando noticias que normalmente no se cumplían y haciendo gestos a la cámara con una frase mítica. Y si no, desmiéntemelo. Y a vosotros os ha sorprendido esta noticia, lo podéis dejar en la caja de comentarios, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!